Aplausos ¿Que manera se le cuesta? ¿Quién es una palanca? No, aquí está el pavimento ¡Pues la vuelta, muérense! ¡Pues la vuelta! ¡Muy bien! ¡Pues la vuelta! ¡Pues la vuelta! ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Me gustaría ganar! ¡No, gracias! Se les habla de la ansia de inocidón, perdónenme la soñar, que el día se ha tratado, que una madre vive sin el corazón. El camino se hace en casa, el hombre que no se dio, aunque no se merece, voy a cumplir la soñar, en el infierno, no quiero saltarla, decirle por el alma, felicidad. El camino se hace en casa, el hombre que no se muera, que el día se ha tratado, que el día se muera, 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 que el día se muera. Y estoy en el mundo de la barja, sólo y te l52 la... de la libre de la solución. Cada día es mi es un cagón, sino también y te pierdes los ángeles. O 했는데 si me lo haces en el mundo de ellos. Me da siempre, en el medio de la luz, solo lleno a la barja, me fue de por nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!